La histórica Iglesia de la Compañía de Jesús fue el escenario perfecto para firmar el acuerdo entre el Banco Central del Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional, con el fin de concretar la entrega en préstamo de un bien inmueble para que funcione como centro cultural. El ciudadano, medio oficial, fue testigo de honor del convenio, presenciado por el Presidente de la República, Lenín Moreno, junto con su esposa Rocío González y varios ministros. Será un espacio muy importante que estará al servicio de la comunidad, expresó Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Sinfónica. Las instalaciones, con una superficie de 4.821 m2, están ubicadas en Avenida 6 de Diciembre y Río Coca, en el norte de la capital. Tendrá varios auditorios con escenarios e infraestructura adecuada para dictar clases magistrales. Aquí se ofrecerán recitales, conciertos, obras de teatro, proyección de películas para el público en general. En medio de este acto, la Orquesta Sinfónica, que cuenta con una trayectoria de casi 70 años, ofreció un concierto de gala en homenaje a la música popular, universal y nacional. El trío Pambil y la cantante Paulina Tamayo interpretaron varios temas del repertorio nacional bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.